¿Cómo le va? Bien, bien, gracias por atendernos. Florencia, ¿qué fue lo que sucedió? A ver, ¿nos puede contar cómo llega al final de este conflicto? Sí, mire, nosotros tenemos, bueno, mi casa donde yo resido, en Tres Cerritos, bueno, tengo unos vecinos que comienzan a hacer una construcción y me dañan toda mi, digamos, toda mi casa. Entonces, vamos a la municipalidad para, digamos, ver, bueno, los planos y tenían la aprobación de los planos y estaban construyendo dentro de la normativa. Nos vamos con la sorpresa de que, no, que estaban construyendo sin planos. La municipalidad le hace una inspección, detecta esto y, bueno, les abre un acta. Y les ordenan a la paralización inmediata de la obra. Esta gente, Haroldo Karcher, que está patrocinada por su hija, también vecina mía, Catarina Karcher, ellos deshoyen, digamos, este periodo de la municipalidad y siguen construyendo, se los vuelve a multar y así estuvieron más o menos un mes y medio, construyendo, deshoyendo, digamos, bueno... Florencia, perdón, le voy a preguntar algunos detalles. Usted tiene una casa que es su casa y es en la que vive con su familia. Sí, que yo vivo con mi familia y tengo los planos aprobados. Y al lado, al lado de su casa, la casa vecina, ¿estaban construyendo qué, una casa o qué? Ellos lo que pretendían hacer, porque una vez que nosotros les pedimos los planos y no tienen, ellos lo que tratan de presentar, que no se les aprueba, ellos querían hacer un conventillo. Hacer que eso no se puede, querían hacer tres pisos con una terraza que daba mi casa. Por supuesto, yo tengo acá, porque todo esto está en el expediente de la municipalidad, donde la municipalidad menciona cada uno de los artículos en los que ellos se están incumpliendo al presentar estos planos. A ver, usted entonces va a la municipalidad y la municipalidad termina corroborando su denuncia. Exactamente. Como diciendo, a ver, ¿qué se labró ahí? ¿Se labraron actas? Sí, en realidad yo lo que voy a la municipalidad es a pedir la información, digamos, a que ellos me respondan, digamos, como organismo que está encargado de esto, de que ellos realmente vean si es que esto se estaba construyendo con planos y como corresponde. Ellos mandan una inspección y detectan que se estaba levantando una obra sin planos aprobados. Está bien. Bueno, ¿y qué pasó con esos expedientes que se iniciaron? Bueno, esos expedientes que están en la municipalidad, tengo copia también certificada, bueno, como esta gente estaba incumpliendo la normativa, se los sanciona, tanto por iniciar una obra sin planos aprobados, como también por desacatar la orden de paralización de la obra. Claro, claro. ¿Y qué tipo de sanción había ahí? Bueno, ahí le aplica una multa, digamos, que se aplica en unidades tributarias, que son multas bastante altas. Sí. Aparte de todo esto, para que uno pueda construir, a uno le tienen que dar los índices municipales, que uno de ellos es, por ejemplo, el FOS. Uno tiene que tener espacio verde. Claro. Tiene que, bueno. No se puede construir en todo el terreno. Ellos tienen construido todo el terreno. Ah, ¿todo el terreno? Ellos ya tienen construido todo el terreno, por eso ellos se iban a levantar a lo alto, y de hecho, que es de fácil contratación, porque es visible, ellos tienen al fondo de su casa una construcción nueva, también construida sin planos, que no la tenían declarada, y construida sin ningún plano ni nada. Bueno, y la cosa hasta ahí, más o menos, iba como usted pretendía. Fue la municipalidad, labró actas, hizo dos infracciones, y digo, ¿cómo llega esto? Porque esto después termina pasando al tribunal de falta. Claro, sorpresivamente, esta gente presenta un descargo, a ellos se le aplican las tres multas, ellos presentan un descargo, y caen las tres multas que fueron aplicadas, digamos, por distintos inspectores en distintas causas, llamativamente caen todas juntas a la doctora Gisela Moreno. Ajá. Pues dice llamativamente porque es por sorteo. Exactamente. Pero puede haber sucedido que en los tres sorteos le toque a ella. Bueno, sí, digamos que sí. Usted lo ve como raro. Es mucha casualidad, ¿no? Que bueno, que también el juez de turno sea, digamos, siempre... Entonces, bueno, nosotros... A mí no me avisan, digamos, de este desestimiento de multas. Yo voy un día a la municipalidad a ver el expediente, a hacer una corrida de vista del expediente, y detecto con que el 7 de octubre la doctora Gisela Moreno había desestimado de todas las multas. Claro, ellos lo que dicen es que usted nunca fue a la municipalidad a hacer los descargos. No, 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 todo lo contrario. Sí, todo... Mire, yo recién estaba leyendo en un portal también que ellos ponen que mi casa no tiene bases. Yo, si usted tiene algún mail o lo podemos... ¿Cómo a mí me van a aprobar un plano con una casa sin bases? Claro. No sé si me... O sea, uno puede decir... No sé. Claro, es como que la prueba es sin estructura. Exactamente. ¿Cómo me van a aprobar? Mi arquitecto ha sido Eduardo Amadeo, que es un arquitecto muy reconocido en Salta. O sea, ¿cómo a mí me van a aprobar un plano? Por eso se dicen muchas cosas, por eso yo tengo toda la documentación de todo lo que yo estoy diciendo. Está bien. Tengo, digamos, documentación que a mí me avala esto. Bien, bien. Y por eso también está en el expediente de la municipalidad. Florencia, entonces usted habla con Moreno, Gisela Moreno, y Gisela Moreno le dice que había desestimado las tres multas, las tres actas estas. Exactamente. El 7 de octubre ella saca un dictamen desestimando las multas y ese mismo día la doctora Moreno, que es mi vecina, Catalina Karcher Moreno, se presenta a la municipalidad diciendo que ya estaba desestimada de las multas y que por favor avancen con la avización de los planos. Bien. Que por favor ella la autorice a no demoler a pesar de que no le da el FOF. Cuando yo me anotillo que le desestiman las multas, la voy a ver a la doctora Moreno, Gisela Moreno, y ella me contesta que ya el expediente estaba en el archivo general. Ella la atiende a usted. ¿Cómo? La atiende, la recibe. Sí, me recibe y me contesta que bueno, que ella realmente se aplastaba en el archivo general. Un dictamen que había salido hace dos semanas. ¿Le sorprendió la celeridad también? Me sorprendió la celeridad de todo y pedí ver el expediente y por escrito me han contestado que no puedo ver la celeridad y que bueno, que ya esté en el archivo general. Entonces, bueno, empezamos a ver más o menos quién era la jueza y en el Twitter de la doctora Gisela Moreno encontramos las fotos de mi vecina, la abogada patrocinante del caso, con ella juntas. Sí, que la estamos viendo en pantalla en este momento nosotros. Exactamente. Esta foto es una foto del Twitter. Estas son las dos personas a las que usted se referencia, Gisela Moreno y la abogada Karcher Moreno. La doctora Catalina Karcher Moreno, exactamente. Entonces, nosotros lo que pedíamos es que en caso de amistad, digamos, como se está manifiesta, eso es un fin de semana a la noche, una foto de este año, que ahora sorpresivamente la doctora Moreno la saca del Twitter. Sí. Nosotros la tenemos certificada. No entiendo si no hay nada, no sé si me entiende. Sí, no, sí la entiendo. Usted lo que considera es que ella tendría que haberse abstenido de participar en esta causa por tener una amistad manifiesta con una de las partes. Exactamente. Exactamente. Y también mal desempeño en sus funciones, porque ella tiene, bueno, facultades de investigación y una serie de cosas que no ha aplicado nada de eso en todo esto. Y cuando usted ve los fundamentos por los cuales desestima cada una de las multas, es una vergüenza, sinceramente, los fundamentos que ella da. ¿Sabe que yo la he escuchado a la doctora Karcher Moreno? Ella ya no está hablando con los medios, pero la he escuchado en un medio temprano esta mañana, y dijo, lo que pasa es que usted hace... Yo le digo lo que ella dijo, ¿eh? Sí, sí, sí. Dijo que al usted ser de apellido Usandivaras Cornejo, como diciendo es un apellido importante, tradicional de Salta, usted pudo mover ciertas influencias para que se llegue a la reunión de esta tarde en el Consejo. Mire, yo le cuento, eso, yo le cuento, si ustedes van a la municipalidad, la doctora Karcher ha tenido problemas con toda la gente de la municipalidad, insultando, ella está afiliada al Partido Justicialista, yo no estoy afiliada a ningún partido, la doctora Karcher Moreno trabaja en el Boletín Oficial, yo trabajo en la actividad privada, mi marido también, el padre de mi vecino ha trabajado toda la vida en el gobierno, yo no tengo ningún cargo, como sí lo tiene ella. De hecho, ella, como le digo, está afiliada y ha ayudado en la campaña de ISA. Todo esto manifestado por ella, y todo se puede comprobar. Entonces, siempre ella, cuando uno no tiene fundamentos, ataca. Yo voy con hechos concretos que yo puedo demostrar. Ella desde el día uno, que yo soy una persona adinerada, y que ella es una pobre persona, que yo soy una persona que tengo contactos, y ella no. Lo gracioso es que han llamado varios políticos preocupados por este tema. De mi parte, nada. Yo voy simplemente... ¿A usted la han llamado? A mí me han llamado y han llamado... ¿Y qué le han dicho? ...a la municipalidad. ¿Y qué le dijeron los políticos? ¿Qué frene esto? ¿Por qué? Porque es una causal muy grave el tema este para la doctora Gisela Moreno. Claro. ¿Usted cree que lo que usted está presentando va a meritar que inicie un juicio político? Mire, yo tengo, yo tengo, digamos, todo el expediente, bueno, en realidad está la municipalidad, yo tengo copias, y ahí están todas las actuaciones de los inspectores, declarado por ellos mismos, por el maestro mayor de obra, de la doctora Karcher, donde ellos, ellos mismos declaran que no tienen los planos aprobados, está todo constatado por la municipalidad, se ha abierto un sumario en el Copaipa, presento las fotos, cuando usted ve los fundamentos de la desestimación, de cada una de las multas, una de las desestimaciones es que ellos no paralizaban la obra, es que ellos no estaban construyendo, sino que estaban haciendo limpieza de obra. La otra, que desconocen quién firma, el que firma es uno de los albañiles y está demostrado también. Entonces, yo le soy sincero, uno puede decir todo, pero uno tiene que tener pruebas, ¿no? Sí. Y bueno, usted va, aparte de lo que está haciendo ahora, que es una vía administrativa, ¿usted va a ir a alguna vía judicial con este tema? Sí, yo voy a llegar, mire, la doctora Moreno, si usted recuerda, ella ya tuvo... Sí, sí lo recuerdo. ...un proceso político por el tema del inspector de tránsito. Yo, sinceramente, quiero que las cosas se hagan, digamos, quiero pedir justicia por esto y voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Bueno. Bueno, Florencia Usandibara, yo le agradezco mucho por haber hablado con nosotros, muy amable. Yo le agradezco su tiempo y estoy a disposición de ustedes para la documentación y todo lo que ustedes necesiten. Bueno, gracias. Muy amable. Gracias.